La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica presentan Un Momento de Finanzas con el maestro en Economía, licenciado Juan Aranda López, quien en esta ocasión presenta el tema Las Razones Financieras. A pesar de la gran importancia que representan los cuatro estados financieros señalados en las cápsulas anteriores, para realizar un análisis completo de la situación de una empresa en comparación a otros negocios de la misma industria, precisamos utilizar los resultados obtenidos en los estados financieros para calcular una serie de indicadores conocidos como razones financieras. Estas ayudan a predecir la situación financiera de la empresa en el futuro. Por consiguiente, el análisis de los estados financieros se hace a través del cálculo de las razones financieras, las cuales nos responden preguntas tales como ¿Cuál es la situación de liquidez del negocio? ¿Es la empresa suficientemente rentable en comparación de las otras empresas de la misma industria? ¿Está la empresa en condiciones de hacer frente a sus compromisos de corto y largo plazo? Considerando el nivel de ventas de la empresa, ¿Es razonable la cantidad de activos reportada en el balance general o resulta demasiado alta? ¿Cómo anda la rotación de inventarios de la empresa en comparación al promedio de la industria? ¿Cuál es el apalancamiento financiero de la empresa? Las preguntas anteriores y otras más se responden a través del análisis de las razones financieras. Para hablar de una cobertura amplia del análisis financiero de la empresa, precisamos considerar la siguiente clasificación de razones financieras. Razones de liquidez. Razón circulante y razón rápida. Como su nombre lo indica, estas razones miden la posición de liquidez de la empresa, esto es, la capacidad que tiene para hacer frente a sus compromisos de corto plazo. Razones de administración de activos. Razón de rotación de inventarios. Días de ventas pendientes de cobro. Razón de rotación de activos circulantes. Razón de rotación de activos fijos. Razón de rotación de activos totales. Estas razones nos dan información sobre el nivel de eficiencia con el cual la empresa está haciendo uso de su planta y equipo. Razones de administración de deudas. Apalancamiento financiero. Razón de endeudamiento. Razón de rotación del interés ganado. Razón de cobertura de los cargos fijos. Es claro que las empresas que tienen razones de endeudamiento relativamente altas, tienen rendimientos esperados mayores cuando las operaciones de negocios son buenas o normales, pero se encuentran expuestas a un riesgo de pérdidas cuando las operaciones comerciales son deficientes. Por lo tanto, las empresas con bajas razones de endeudamiento son menos riesgosas. Razones de rentabilidad. Margen de utilidad sobre ventas, rendimiento de los activos totales y rendimiento del capital contable común. Las razones de rentabilidad muestran los efectos combinados de la liquidez, la administración de los activos y la administración de deudas sobre los resultados operativos de la empresa. Estas razones son las que más llaman la atención de los accionistas porque frecuentemente son comparadas con las publicadas correspondientes a otras empresas de la misma industria. Por lo tanto, la toma de decisiones de inversión está en función del análisis principalmente de las razones de rentabilidad. Razones de valor de mercado. Razón precio entre utilidades y razón valor de mercado entre valor en libros. ¿Qué significa cuántas veces el precio de mercado de una acción representa su valor en libros? Generalmente, estas razones son comparadas por los accionistas con el promedio de la industria a fin de validar sus decisiones de inversión en la empresa de referencia. Son las razones de valor las que, conjuntamente con las de rentabilidad, constituyen el centro de atención de los accionistas en las juntas de consejo de administración. Esperando que este tema le haya resultado de interés, lo invito a que me acompañe en el siguiente momento de finanzas.